El vanguardia de mi cara Un monumento mocoso, un estruendo con su hachiz Va delante de mi cara, para poder presentir Y compartir con su hermana, la boca para digerir El aroma es la pituitaria, de los tres de sus once A los antiojos amparan, sin ella no puede ser Y sirve de entretención, si algún loro clandestino Se ha escondido en su interior, sin haberse endurecido Y ha ayudado por los dedos, lo tomarán de genito Y lo mandarán al exilio, apretado en el pañuelo Al vino la tienen larga, otros de corta nariz Y con el tiempo se alarga, al contrario del pipí Pero si es una carrera, y sin ser una belleza Ganaría por nariz, y con el otro por cabeza